Paso de Oro en Podcast, un espacio para el diálogo y las historias de los protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Amigos y amigas de Paso de Oro, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener el privilegio de conversar con un deportista muy importante de Ecuador. Se trata del marchista olímpico Daniel Pintado. Bienvenido Daniel a esta conversación. Hola Jaime, muchísimas gracias por la invitación y también a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Es un gusto poder hablar un poco de la carrera deportiva y cómo va la preparación. Daniel, ¿qué se siente estar dos meses y medio de vuelta a casa, de vuelta a su hogar, a su cuenca querida? Bueno, creo que la preparación en realidad ha sido bastante importante. Estamos hablando de la preparación para unos Juegos Olímpicos. Entonces, lo tomamos con esa responsabilidad. La verdad que lo más duro quizá de estar fuera del país es la familia, extrañar a los hijos, esos abrazos, esos besos, la presencia de ellos. Pero creo que todo esfuerzo vale la pena porque a la final, como comento, es un evento grande, son los Juegos Olímpicos, un evento con el que siempre soñé. Entonces, creo que la preparación va muy bien. Se está cumpliendo un sueño, son terceros Juegos Olímpicos en su carrera, en su trayectoria deportiva. ¿Hay el sueño cumplido? Sí, bueno, creo que los sueños en realidad van creciendo poco a poco. Mi primer sueño podía haber sido salir del país, gracias a Dios lo conseguimos. Después, el segundo sueño de representar al Ecuador en un campeonato mundial, lo conseguimos. Y poco a poco fue creciendo. También soñábamos con estar con los Juegos Olímpicos. Es como usted dice, estamos yendo a nuestros terceros Juegos Olímpicos. Entonces, ahora el sueño es más grande y es soñar con una medalla olímpica. Justamente ese sueño de la medalla olímpica es el pendiente en su trayectoria deportiva. ¿Está listo para conseguir ese objetivo? Es así, me siento listo. Creo que tengo un excelente equipo, tengo unas excelentes condiciones. Mi familia me respalda bastante. Tengo la confianza de que podemos lo hacer. Tengo fe en Dios, fe en nuestro trabajo. Y a la final es buscar ese resultado, hacer lo que sea posible con el trabajo, con la disciplina, con el día a día y con el equipo correcto. Entonces, creo que todo se está alineando para que ese sueño se cumpla. Una hora 17.54 en La Coruña, su mejor tiempo, su mejor marca de todos los tiempos. ¿Qué evaluación le deja eso, sobre todo en la última preparación en Europa? Bueno, creo que la preparación en Europa fue bastante importante. Más que la marca, me gustó mucho ser competitivo a nivel mundial con los mejores del mundo. Hablábamos que estaba Toshikazu Yamanishi, que es dos veces campeón del mundo. Estaba el actual campeón del mundo, Álvaro Martín. Estaba Cayo Bonfín, que numerosamente ha sido medallista mundial y también ha sido cuarto en Juegos Olímpicos. Quizá faltaban unos nombres como Estano, que es el actual campeón olímpico. Faltaba quizá Magraff, Paul Magraff de España, que está con una excelente performance. Faltaba Perseos Kastrom, que es el sueco que tiene un gran nivel. Pero creo que estaban la mayoría de los mejores del mundo y los que vamos a estar peleando por esa medalla. Un buen abreboca para Juegos Olímpicos, esto de lo que ha ocurrido en La Coruña, sobre todo. ¿A usted le deja alguna lección de estrategia, sobre todo, para los últimos tramos de la competencia? Sí, la verdad que con Andrés somos muy estratégicos en este aspecto. Después de la competencia, Andrés analizó toda la competencia, me mandó los errores que cometí, en dónde podemos mejorar las cosas que fueron aciertos, porque al final también tuvimos una muy buena participación. Y recordar que también una semana antes estuvimos siendo tricampeones en Río Mayor. Entonces veníamos con la carga de un 20 previo en una semana, gracias a Dios y gracias a la preparación. Nos recuperamos pronto, pudimos hacer una gran competencia y creo que esa competencia previa, una semana antes, fue la que nos impidió poder cerrar y estar quizá en el podio o quizá también hubiera ganado esa competencia. Pero ese tricampeonato diríamos que es súper importante porque le inyectó confianza en sí mismo. Sí, en realidad para mí fue muy importante la competencia de Río Mayor porque veníamos incluso de una prueba que habíamos sido descalificados. Con todas esas cosas negativas, el trabajar técnicamente, el tener quizá dudas de nuestro estado de forma, en realidad fue importante. En Río Mayor estuvieron jueces que van a estar en Juegos Olímpicos y terminamos limpios. Tuvimos dos avisos, pero avisos que no llegan al tablero ni que cuentan como paletas. Entonces creo que fue muy importante y el objetivo es ser buenos técnicamente, ser buenos físicamente y ser buenos mentalmente. La descalificación suya en el mundial de marcha fue una muy buena alerta a tiempo para hacer las correcciones, diríamos. Fue una descalificación bastante, diríamos, comentada, bastante cuestionada incluso, porque a cierto punto los jueces demostrando no tanta imparcialidad en ese sentido. ¿Cómo le evalúa a usted esa participación en el mundial de marcha? Bueno, en realidad yo creo que llegó en el momento adecuado porque, como dice, nos dio tiempo para poder tomar las correcciones necesarias de cara a los Juegos Olímpicos. Nos enfocamos en mejorar la técnica en algunos aspectos que quizás nos habíamos olvidado, porque antes nuestra técnica era el arma que teníamos y poco a poco esa arma se fue debilitando. En Turquía llegó, sabíamos que los jueces iban a estar más estrictos. Bueno, no más estrictos, en realidad estaban haciendo su trabajo. Como ha sido la marcha durante muchos años, creo que la peor etapa de la marcha es la de ahora, porque no son tan buenos técnicamente los marchistas. Recordamos de Jefferson Pérez, de Paquillo Fernández, de Robert Korsinowski, y literalmente marchaban muy bien, iban en el piso. Entonces eran marchistas muy buenos técnicamente. Ahora siento que no todos los marchistas se desempeñan muy bien en la técnica. Entonces los jueces hicieron su trabajo, lo hicieron bien. Lamentablemente nosotros fuimos afectados. En mi caso yo saco algo positivo, que yo hasta el kilómetro 18 no tenía tarjetas. Entonces estaba quizás trabajando bien, quizás estaba también en posiciones que no eran estelares. Pero en el momento que hice un cambio de un 4-10 con malas sensaciones a un ritmo de 3-50, incluso teniendo malas sensaciones en la competencia, obviamente creo que perdí la técnica. Entonces eso es lo que vieron los jueces. Quizás el último kilómetro, en donde tuve en realidad dos paletas faltando un kilómetro, daba pautas para mejorar incluso la técnica, para tener un cierre bueno para la final. Así son las competencias. Entonces nosotros tomamos como que los jueces lo hicieron bien a la final de su trabajo y los errores nosotros teníamos que trabajarlos para ya no volver a acometernos. En un comentario que hacíamos extra micrófonos, somos seres humanos, un deportista es un ser humano y mucho más diríamos sensible. En este sentido y en revés es como lo ocurrido en el Mundial de Marcha, ¿de dónde saca a la fortaleza un deportista como usted para levantarse de allí y seguir adelante y hasta buscar su objetivo? Bueno, levantarse realmente creo que depende mucho con las personas que se juntan, con quienes están. Porque yo en el momento en el que he estado quizá un poco desequilibrado dentro de mi armonía como persona, siempre he tenido un gran entrenador que está muy pendiente de mí, que está pendiente no solo en la parte física, sino en la emocional, también está pendiente de mi vida personal. La importancia que le doy yo a mis amigos, de hecho tengo amigos que siempre me están apoyando, que siempre están pendientes de eso. Si bien no están en la parte de la preparación, siempre están conmigo fuera de la preparación, aportándome en otros aspectos. Entonces creo que eso es también importante. Y qué más importante, mis dos hijos, que son para mí el motor de mi carrera deportiva. Porque cuando yo estoy en una competencia y no puedo más, yo sé que ellos me están viendo por la televisión. Entonces yo no puedo hacer una mala competencia, porque sé que ellos están viendo y es el ejemplo que yo les doy. Entonces en Turquía, ¿qué pasó? Yo iba a 18 y decía, no, esto no es lo que yo quiero que vean mis hijos. Yo sé que ellos están viendo, mi familia está viendo. Busquemos ser protagonistas. De 18 en 3 kilómetros pasamos a estar terceros. De hecho había muchas personas que ni siquiera se enteraron que nosotros llegamos a estar terceros y que faltando 200 metros nos descalificaron. Porque casi nunca salimos en la competencia. Entonces tener esa fortaleza de mis hijos, de que están ahí, de mi familia, para mí es muy importante. Incluso en La Coruña, yo normalmente me muestro en las cámaras. Estoy que se me pueda ver en primer plano todo, porque sé que están viendo a ellos y les gusta, se emocionan. Y pues yo también quiero regalarles algo a ellos. ¿Qué tan importante, aunque usted ya lo acaba de decir, que tiene un equipo muy importante con Andrés Chocho a la cabeza? Sobre todo, ¿cómo es esa relación con ese equipo? Allí está una campeona mundial. Están muy buenos machistas en este equipo. Estoy hablando del propio Chocho Pro Team. El Chocho Pro Team. ¿Qué tan importante es estar con ese equipo trabajando? No, creo que se contagia la energía de buscar cosas grandes. Andrés fue un gran deportista. Siempre fue muy profesional para todos. Siempre nos resultó ser una persona muy profesional. Yo lo admiraba desde que estaba en las inferiores, en las categorías juveniles. Y pues poder trabajar con él, poder trabajar con la persona que alguien admira, de hecho ya es bueno. Y después de eso, tener compañeros, medallistas mundiales, tener al mejor marchista de la historia de Perú, que trabajamos juntos. Entonces creo que estar con grandes te convierte en una mentalidad grande. Entonces eso es para mí importante, tener ese equipo. Todos sabemos para lo que trabajamos. Cuando llegamos de Turquía, de César y yo tuvimos problemas técnicos, pero no solo los dos empezamos a trabajar técnicamente. Empezó a trabajar a Kimberly, a pesar de tener un estilo muy bueno, quiso también mejorar. Erika también siempre me está aportando muchos valores. Entonces para mí es muy importante tener un grupo de nivel y poder respetarlos a todos realmente. Amigos de Paso de Oro, estamos conversando con Daniel Pintado y en este vale destacar. Nos ha dado el privilegio, nos ha dado el honor de estar en su hogar, nos ha acogido aquí, que eso es para nosotros muy importante, muy valioso sobre todo y le agradecemos de corazón. Vamos a entrar en la parte humana de Daniel. Daniel, ¿de dónde saca la motivación? Le habíamos dicho, pero sobre todo, ¿cuál es el estímulo para usted seguir y seguir, no solo como deportista, sino como persona? ¿Qué es lo que le impulsa a usted? Bueno, como deportista en el ámbito ya netamente deportivo, yo lo vi como una oportunidad. Al principio yo empecé con mi hermano y con mi madre en el atletismo, pero poco a poco le vi como una oportunidad de salir adelante. Viendo cómo Jefferson Pérez salió adelante, que era una persona de recursos limitados, a ser un, incluso estar hasta de candidato para alcalde, es algo que en realidad es muy motivante. Entonces creo que a partir de eso yo creo que el deporte cambia las vidas, transforma vidas. Entonces yo lo vi de esa manera. Y pues como persona siempre trato de llevar lo mismo de siempre, o sea, ser una persona muy tranquila, una persona que siempre pasa con las mismas personas, que son los amigos de toda la vida, con las que siempre hemos estado, y también conocer a otra gente que nos pueda ayudar, que nos pueda aportar. La verdad que es eso, siempre estar tranquilo, siempre ser una persona humilde, sencilla, y pues a la final es eso, siempre tratar de mantener esa tranquilidad, esa sencillez, a pesar de los resultados que pueden ser muy buenos o muy malos. ¿Se le viene a la mente sus inicios como marchista? ¿Ha valido la pena haberse decidido por esta disciplina? Totalmente, totalmente, porque me ha cambiado la vida. Como digo, yo también vengo de un hogar que es de recursos limitados. Si bien no hemos tenido, quizás, reconocimientos grandes, el Estado nunca nos ha preguntado si es que tenemos la necesidad de una casa, si es que estamos bien económicamente. Simplemente ha sido trabajar duro para salir adelante, trabajar duro para estar en las mejores becas del alto rendimiento, trabajar duro para poder conseguir un auspiciante que nos siga solventando los gastos de la preparación. Entonces, creo que siempre ha sido muy duro en ese aspecto. Yo siempre, cuando era pequeño, soñaba que algún día me iban a dar una casa cuando tengo un resultado grande, porque mi mami quería eso. Era el sueño de mi mami. Yo decía, algún rato, vamos a conseguir una casa. Ha sido muy difícil, pero nosotros no nos cerramos y decimos, o sea, si no nos van a dar, igual no pasa nada. Sigamos trabajando duro, sigamos buscando recursos en los premios de los eventos, ahorrando lo máximo de los auspiciantes que nos dan. Para poder, incluso ahora es otra doble responsabilidad, necesito un lugar para mi familia, para mis hijos, otro para mi mamá. Entonces, esa es la motivación con la que yo trabajo y trato de buscar grandes objetivos, porque sé que si es que tengo un buen resultado, viene también con una remuneración para poder ahorrar y poder algún rato poder comprarles lo que ellos se merecen. Es un muy importante llamado que acaba de hacer Daniel, sobre todo, a las autoridades del país, a las autoridades de la ciudad y la provincia. Está ahí, una de sus, diríamos, sus anhelos, uno de sus objetivos, y siempre hay que apoyarlo. En ese sentido, lo hemos dicho una y otra, y una vez más, reiteramos. Daniel, ¿qué tan importante a propósito, y hablemos ya de los apoyos, usted ha hablado de que tiene patrocinadores. ¿Quiénes son? ¿Qué tan importante es ese respaldo desde allí? Para mí, el apoyo de la empresa privada, de la empresa pública, es muy, muy importante, porque hablamos de que estamos en una etapa o en un deporte en donde se tiene que invertir bastante para estar entre los mejores del mundo. Necesitamos de mucha inversión en el tema de implementación, en el tema de suplementación, en el tema del equipo técnico, porque incluso tenemos un equipo interdisciplinario que nosotros lo solventamos con nuestro dinero. ¿Por qué? Porque ese es el equipo con el que nosotros queremos trabajar. Entonces, hay muchos gastos, y los gastos también de personales, de los hijos, de los estudios, de los entrenamientos, un poco ayudar a la familia. Entonces, son bastantes gastos que a la final van sumando. Entonces, por esa parte, yo agradezco mucho a mis patrocinadores, que es Banco Pichincha, Fundación Crisfé, Adidas, que estamos trabajando también, Gold Nutrition, Recovery Center, que incluso es parte del equipo, porque nos apoya con la fisioterapia. Siempre que tenemos cualquier molestia, están ahí pendientes de nosotros. Y Neolab también, que es una empresa que nos ayuda con los exámenes biomédicos para saber cómo estamos internamente. Hemos visto también que en reiteradas ocasiones he estado dando mensajes hablando de la importancia de conservar el agua, el agua, por ejemplo, como un recurso. Ahí también hay una empresa que le está apoyando, ¿cómo es ese sentido? Bueno, sí, en realidad Etapa nos apoyó antes de Juegos Panamericanos para nuestra preparación. Honestamente, ya no tenemos convenio con Etapa, pero sí vale también ser gratos y agradecer todo el apoyo que nos vinieron dando durante estos meses pasados. Y dentro de este apoyo, atrás de Daniel Pintado, hay todo un equipo, no solo el equipo este visible de Andrés Chocho y más de los otros deportistas. ¿Quiénes más? Es la oportunidad para conocer, para agradecer todo el trabajo invisible que están haciendo cada uno de ellos en este objetivo de camino a París 2024. Cuéntenos, ¿quiénes son? ¿Cómo están? ¿Dónde están ellos? Bueno, nosotros tenemos un equipo que lo podríamos llamar de Relaciones Públicas, honestamente, cada vez vamos trabajando más, pero es DETA Cuenca. DETA Cuenca es siempre que está pendiente de nosotros, trabajando la parte de nuestra imagen, de nuestra marca personal, de nuestras redes sociales. Y ha sido poco a poco. O sea, no lo hemos querido hacer muy, por ejemplo, de un tema muy profesional, sino hacerlo orgánico, poco a poco, paso a paso. Y cada vez me tiene un poquito más, un poquito más de ganas, un poquito más de esfuerzos, un poquito más de recursos. Entonces, en ese aspecto, todas las artes, todos los diseños que generalmente van a mis redes sociales, son de DETA Cuenca, el espacio que tenemos ahorita también es gracias a ellos. Y a la final son mis amigos, es mi familia, son personas que quieren aportar, no por una parte económica, sino por ser parte del equipo de Daniel Pintar. Me equipo porque me aprecian mucho, porque les gusta la preparación que llevamos, cómo hemos crecido, y pues poco a poco todos vamos creciendo y eso es bonito de poder trabajar con ellos. Justamente, Daniel es un referente, se siente un referente, ya no solo para ellos, sino para la ciudadanía en general. Bueno, en realidad, como digo, soy una persona bastante sencilla, no siento que he hecho algo tan grande, sinceramente creo que es a lo que me dediqué, es bonito representar a mi país, es bonito ganar en Europa, ganar en otro país, ver la bandera flameando con el himno nacional, y siento que disfruto de eso y siento que hay muchas personas y muchas, incluso artistas, tenemos amigos que son artistas que disfrutan viendo eso y eso creo que es lo que hace como que se vea como un referente. Pero siento que es el trabajo diario, lo que hemos tratado de hacer desde pequeñitos, enfocarnos en algo y poco a poco ir haciendo cositas que vayan siendo representativas. A propósito de ser un referente, hay varios deportistas a nivel, sobre todo de país, que han decidido después de su vida activa dedicarse a algunas otras actividades, ser empresarios, emprendedores en diferentes campos. ¿Se avizora, se ve Daniel en ese sentido a futuro o prefiere por ahora concentrarse directamente en su objetivo olímpico? Bueno, en realidad lo que hemos hecho, a mí siempre me ha gustado el tema del emprendimiento, el tema de ser de las empresas, de la publicidad, entonces yo estudié marketing. Mi hermano estudió diseño. Cuando él creó su empresa, que es Detacuenca, yo estudiaba marketing, entonces fue como que me intenté sumar a él, a su proyecto, a su empresa, pero realmente era o ayudarle a él en el tema del diseño y del marketing, o dedicarme al 100% en mi carrera y poder contribuir de otra manera también en Deta. Lo que hicimos al final, ambos somos accionistas, David Cho hace que crezca la empresa, que hace que crezca la marca y lo que yo me dedico es al 100% a mi carrera deportiva y es como que al final de mi carrera deportiva yo tengo asegurado un puesto ahí en Detacuenca. Está poniendo la imagen entonces en este momento para la marca. Entonces ahí, ahí estamos, ese es nuestro objetivo, a largo plazo, obviamente David Cho también tiene sus objetivos personales que van más allá de Detacuenca, pero creo que siempre ha sido medio trabajado juntos, él se ha sacado del aire con la marca, sacado del aire haciendo Detacuenca y pues yo ahí contribuyendo como un gran interés. De hecho, creo que incluso en mi carrera deportiva él me contribuye un poco más. Ahora, hemos hablado de todo el esfuerzo que hace Daniel como deportista élite en sus preparaciones, en sus concentraciones, pero no conocemos la parte humana en sí. ¿A qué se dedica en sus tiempos libres? Si se pudiera decir que tiene vientos libres, ¿qué le gusta hacer para distraerse? No sé, ¿la música, el cine, qué es lo que prefiere hacer o simplemente dormir? Bueno, últimamente, estos últimos tres años no es que he tenido mucho tiempo libre. Antes, cuando no tomaba con una seriedad al 100% mi carrera deportiva, sí tenía chance para salir a jugar con mis amigos, a comer algo, a estar con mi familia más tiempo, a jugar PlayStation, pero a medida de que se han ido los resultados mejorando y nosotros también queremos tener mejores resultados, hemos dejado de un lado un montón de cosas, un montón de cosas como la salida con los amigos, el pasar tiempo con la familia, el pasar jugando el PlayStation, porque es un poco más 24-7 la preparación. Entonces, ahora los tiempos libres en realidad yo los valoro mucho y trato de pasar siempre con mi familia o con mis hijos o visitándole a mi mamá, visitándole a mi papá que realmente no lo he hecho bastante tiempo por esto de la preparación. Ser un deportista de alto rendimiento con grandes objetivos implica eso, estar solo en la preparación, estar solo casi todo el día y pues en esos momentos cortitos de libres que tenemos tratar de estar con la familia. En esos momentos justamente cortitos, libres, con Nico y con Monse, con sus dos hijos, ¿qué hacen? A ver, con el Nico él tiene un Nintendo, pasamos jugando Mario Kart, vamos a ver quién es mejor. Al principio yo le ganaba, le ganaba siempre, 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 incluso había momentos en el que él lloraba porque ya quería ganar, pero yo quería como que en realidad aprenda, o sea que el trabajo es duro y pues ahora ya es un crack, entonces ya incluso me gana. De hecho, estábamos jugando hace unas noches con él y pues ya me ganó tres carreras seguidas. entonces creo que eso es disfrutar y también enseñarle un poco de competitividad a él. Y con Monse es como que un poco más pequeñito, es como que darle un poco más de atención, un poco el amor es a través de estar jugando, de quedarme con ella un tiempo, de ver cómo juega, de yo también coger los peluchitos y hablar como si estaríamos jugando, eso más que nada con ellos. A veces ir a comprar algunas cositas, comprarle un poquito de ropa, los dos, esas cositas que realmente considero que son muy sencillas pero que al final se valora. Esos detalles demuestran que Daniel definitivamente es un ser humano, es un deportista al ciento por ciento pero también se da sus espacios para compartir con su familia como todo ser humano. Nico está tratando de seguir sus pasos, quiere ser atleta, quiere ser machista, lo hemos visto ya en algunas competencias, diríamos, hasta ahora ciertos puntos recreativos. ¿Qué siente usted ver a alguien que está empezando a seguir su ejemplo? Bueno, en realidad ¿por qué empezó Nico a entrenar? Fue para que sea un poco más saludable porque con esto de la pandemia no solo Nico sino todos mis sobrinos estaban un poquito suditos de peso entonces la idea fue como que buscar una alternativa para que ellos puedan incluso ser un poquito más sociales, ganar esa nueva socialización y también estar un poco más saludables entonces mis sobrinos y el Nico empezaron a entrenar en la escuela de marcha junto con Juanito y con Jonín Litardo y creo que les cambió la vida si son unas personas mucho más saludables mucho más sociables entonces por esa parte es como que siempre trato de motivar a los niños sobre todo a los niños a que practiquen alguna actividad física más allá de que sea de profesional que sea recreativa sino que practiquen una que hagan actividad física y creo que con el Nico nos le ha gustado nos emocionamos haberle competir a él también a todos mis sobrinos tengo un sobrino que incluso ya fue medallista nacional en marcha tengo otro otro sobrino que ya ganó un evento de cross country a nivel provincial entonces creo que poco a poco ellos también van teniendo sus resultados y les va gustando esto al Nico también le gusta mucho el hecho de tener medallas el hecho de ganar campeonatos de ganar competencias entonces más allá es como que eso es lo que le va dando un poquito la importancia de que a él le guste yo no quiero presionarle yo en realidad no tengo la necesidad de que mi hijo también sea campeón o que vaya a eventos sino la verdad que yo siento y quiero que él sea una persona saludable que sea una persona de bien de que cumpla los sueños independientemente de que tenga sean estudiantiles sean deportivos en cada aspecto o más bien apoyarle a las decisiones y a los sueños que él tenga estamos hablando justamente de quienes vienen atrás de Daniel y se nos vienen varios pasajes a la mente uno de los pasajes es Daniel motivando y haciendo fotografías en la pista del estadio Alejandro Cerrano Aguilar cuando su hijo y sus sobrinos estaban en una competencia de marcha otro pasaje sus sobrinos y su mamá en el sector de la Virgen de Bronce con un gran mural donde aparece Daniel ¿estás sembrando en tierra fértil Daniel en este sentido? siento que es un granito de arena el que yo aporto porque siento que sus mamás mis hermanas el David también que es mi hermano el tío de ellos están mucho más tiempo con ellos que en el caso de mis hijos Karen que son las personas que están ahí siempre apoyándole siempre pendientes y a la final yo no paso mucho tiempo con ellos entonces el tiempo que tengo libre para poder pasar con ellos trato de aprovecharlo y hacer cositas como que me gustan eso de la fotografía no es algo que yo manejo pero tengo amigos que lo manejan entonces como que voy a aprender un poquito más por gusto entonces estar ahí con ellos viéndoles competir la verdad que disfruto o sea me gusta mucho el deporte soy fanático de muchos deportes y el hecho de ver a un familiar que esté compitiendo creo que me llena incluso más acaba de decir también algo importante que le gusta varios deportes ¿cuáles son esos deportes? y que si no hubiese sido machista hubiese preferido por ejemplo practicar a ver yo veo lo que más veo bueno veo o sigo es fútbol me gusta bastante más que nada porque justo nació en la época de Lionel Messi y le sigo bastante me gusta también bastante la historia de Cristiano Ronaldo de Michael Jordan de Kobe Bryant creo que más que nada los deportes sí me llaman bastante la atención pero siempre es los perfiles de los deportistas y cómo llegaron a ser tan grandes ese es el objetivo ese es el estar bien lo que dicen escucharle a Rafael Nadal escucharle a Djokovic que o sea cada cosa que hacen y cada cosa que cuentan en su carrera deportiva es muy importante para nosotros que buscamos también ser muy profesionales que buscamos resultados grandes escucharles a a estos deportistas que han hecho cosas grandes por por su deporte y en su historia creo que vale bastante la pena ¿qué es el ejemplo más importante que saca de ellos esos personajes? el trabajo el trabajo la disciplina la constancia porque incluso su mentalidad porque lo que han hecho la manera en la que han trabajado y cómo han salido adelante a pesar de las adversidades eso dice mucho de ellos y un perfil de un deportista ganador es eso es el que ha trabajado el que ha sido constante el que ha sido disciplinado el que no se ha dado por vencido esa persona que que no ha tenido limitaciones a pesar de tener algún algún problema siempre ha visto la manera de salir adelante y por eso son los resultados ahora para distraerse en ese momento que haya un espacio para el espacimiento diríamos la playa un bosque nosotros tenemos como cuencanos tenemos unos parajes privilegiados alcajas ¿qué es lo que prefiere Daniel? bueno en ese aspecto sabe que a mí me gusta bastante la playa el mar el ver el el mar el atardecer la noche ser ahí es algo que me gusta bastante pero realmente no hemos tenido mucho la posibilidad de salir de vacaciones porque a ver como digo tengo una familia que es bastante bastante grande entre mis sobrinos mis hermanas mi hermano mis hijos entonces es como que es bastante gente entonces imagínate cuánto representa económicamente que todos vayamos de vacaciones entonces lo que yo hago cuando termina mi temporada no es irme a la playa no es irme a a lugares lejos sino tratar de alquilar una finca o tratar de alquilar una casa lejos de aquí en Yunguilla puede ser para pasar con toda la familia y estar con ellos o sea eso es mis vacaciones después de temporada qué interesante conocer la parte humana de Daniel de un deportista profesional de un deportista 100% dedicado a sus competencias volvamos hacia París 2024 qué es lo que usted tiene proyectado en este tramo final antes de llegar a París bueno personalmente es hacer todo lo que diga Andrés porque confío mucho en él como entrenador como ex deportista de alto rendimiento y como la persona que me está guiando para estos juegos hacerle caso totalmente dedicarme al 100% en eso incluso ahora que hemos llegado del campamento para mí en mi mente es sigo concentrado sigo concentrado sigo haciendo las cosas que estaba haciendo allá sigo haciendo la recuperación sigo durmiendo mis 8 horas no he podido como digo ir a ver a mi familia pasar tiempo con ellos porque sigo enfocado sigo pensando en que estamos muy cerca de ser finalistas olímpicos estamos muy cerca de ser medallistas olímpicos estamos muy cerca de eso pero yo quiero la medalla de oro en Juegos Olímpicos entonces yo trabajo con esa mentalidad no trabajo para ser medallista no trabajo para ser finalista sino trabajo por esa medalla de oro entonces tengo que hacer que funcione tengo que hacer que todas las cosas vayan bien y pues a la final son esfuerzos y sacrificios que tengo que hacer ahora para el futuro poder disfrutarlo con mi familia como paso de oro conocedores de todo esto lo que acaba de decir vamos por la medalla de oro pues así debe ser y así él lo ha dicho finalmente cuál es el mensaje cuál es el mensaje para el país en este sentido y en el sentido general como deportista qué es lo que dice la gente que está pendiente de lo que hace Daniel Pintado como deportista como su referente a nivel de país bueno a las personas que nos apoyan que siempre están pendientes agradecerles agradecerles porque siempre es bonito ver en nuestras redes sociales un mensajito de apoyo una historia que han hecho dedicada a nosotros eso a nosotros nos motiva bastante y es un gracias por todo ese apoyo gracias por la confianza gracias por estar ahí en las buenas y en las malas y pues decirles a todas las personas que van a seguir los Juegos Olímpicos que apoyen a los atletas olímpicos que apoyen a sus atletas ecuatorianos porque al final como lo que menciono todos estamos trabajando duro todos estamos haciendo muchos sacrificios y todos hemos dejado atrás a todas nuestras familias y amigos para poder cumplir nuestros sueños nuestro sueño olímpico entonces todos los deportistas que ya llegamos allá somos unos campeones lo hemos hecho muchos esfuerzos para llegar allá y a partir de eso muchas cosas pueden pasar podemos ser finalistas podemos ser medallistas podemos ser campeones podemos ganar experiencia en una competencia pero nunca vamos a perder porque ya estuvimos en los Juegos Olímpicos ya cumplimos muchos sueños entonces apoyemos demos aliento a estos deportistas y valoremos cada esfuerzo que han hecho para poder llegar a estos Juegos Olímpicos que bien ese es el mensaje que nos acaba de dar Daniel Pintado y de nuestra parte como Paso de Oro queremos agradecerle una vez más por esta por esta deferencia que ha tenido con nosotros al recibir recibirnos en su hogar y nos queda más que decir gracias Daniel y éxitos éxitos allá en París muchísimas gracias Jaime por acompañarnos y pues gracias también por eso ahí estaremos buscando representar de la mejor manera nuestro país gracias amigos gracias por acompañarnos a Paso de Oro en Podcast les esperamos en un próximo episodio hasta la próxima que nos vemos en el próximo episodio